¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos sean a este su canal paranormal. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de uno de sus casos favoritos que son los que se dan en redes sociales, así como que poco a poco se va desenvolviendo el caso. Y le quiero agradecer a un fantasmita que fue el que me dijo, habla de este perfil, tiene potencial y fui corriendo a ver el perfil y efectivamente sí tiene potencial. Esta vez no es de TikTok, es de Instagram estilo... Luego me dicen que no comparen mucho los casos con los de Carlos Name, porque no todos son como Carlos Name, pero es el primero que se me viene a la mente al ser el más popular, así que más o menos del estilo, pero pues bueno, hasta ahorita todavía no sé si darle mi voto de confianza que les digo, así que pues mientras vamos viendo este video vamos a darle el voto sí o no hasta el final, ¿ok? Así que bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el caso de Felipe y toda la actividad paranormal que comenzó en su casa. Así que tráiganse su botana o su... no quiero decir refresco, mejor tráiganse una agüita así fría con hielitos y pues acuéstense, siéntense, acomódense en el baño si quieren para ver este video. Y antes de empezar les dejo mis redes sociales, ya saben, rápidamente y lo primero, ya me hice muy atrás, es TikTok. Aquí se los dejo, pues casi todos los días subo TikToks de diferentes cosas, pero pues ya saben, ¿no? Pues las cosas que hago raras en todos lados, también TikTok los andociendo, así que ahí se los dejo. De este lado les voy a dejar mi Instagram, ahí es como que lo primero que agarro, por ejemplo, cuando me pasó lo de Jonathan Galindo y demás, pues por aquí se los puse primero, así que vayan a seguirme por allá también, porque pues estoy muy activa por allá. Y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook, todos los días les subo memes, así que todos los días tienen contenido nuevo en todas mis redes, incluidos Twitter, ¿ok? Entonces de todas, todas las tengo. Si se te fue alguna, no te preocupes que está enlistado en la cajita de descripción, todo incluido mi mail. Y ya, eso es todo. Y suscríbanse para que no les pase lo mismo que a Felipe. Y si quieren saber qué le pasó a Felipe, pues simplemente vamos con el video, así que adelante, adelante. Ok, así que nos vamos acá al celular, que aquí lo tengo en búsquedas recientes. Ok, así que vamos a estar viendo esto en pantalla. Ustedes saben que, y les doy una explicación rapidito, mi programa, no sé por qué se buguea, si pongo como dos imágenes al mismo tiempo. Así que vamos a estar viendo en primera imagen todo lo de mi celular. Ok, así que aquí vemos el perfil de Felipe Díaz. Como ustedes bien ven, tiene unas historias destacadas, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Básicamente, él empezó con cierta actividad paranormal en su casa. O sea, él no dice, oigan, hice tal cosa yo, sino que tal cosa pasó en su casa y de ahí como que algo se desató. A mí, así a primera vista, y antes de yo enseñarles algo, a mí me suena como a brujería esto. Pero bueno, vamos a ver cómo es que empezó todo, cómo es que se abrió un portal en su casa. Así que adelante con sus historias. ¡Suscríbete al canal! Ok, como ya lo vieron, pues básicamente ese trapo, a mi gusto y porque él decía que apestaba, pues era como sangre. No sabemos si sangre humana o sangre animal, que espero que ninguna de las dos. Pero bueno, era sangre. Y pues de ahí empezó todo. Al tratar de deshacerse de él, pues el trapo vuelve. Entonces yo creo, desde ahí les digo que para mí me suena y tiene todo el feeling de que es pues un trabajo de brujería medio fuerte. Y porque digo medio fuerte, pues bueno, mientras yo les estoy contando esto, pues vemos las historias de él. Y él dice pues que empiezan los golpes. Y como todo, ¿no? Como toda la actividad, yo creo la mayoría de las casas que empieza poco a poco, los golpecitos, ¿no? Este, que yo creo que es lo que más empieza. A tú, tú sientes diferente tu casa. A tú, tú sientes diferente tu casa. Empiezan los golpes, empiezan los animales a ponerse, en caso de tener mascotas, pues a ponerse nerviosos. Que es lo que él dice también, mi gato está nervioso. Sobre todo los gatos son como que los que escuchan un poquito más, pues como más especial este tipo de ruidos. Y bueno, a raíz de esto, porque su mamá también ve que toda esta situación del trapo y todo eso estuvo rara. Y empiezan a decir pues que quieren llevar a alguien para que limpie la casa. Y no lo estamos diciendo literal, sino limpieza como de energías. Tal vez como de, si hay algún espíritu ahí, pues esto sirve también para que se vayan este tipo de limpias. También comenta que el cura que fue a hacer la limpieza en su casa, pues que realmente como que no supo como... No que no supiera cómo hacerlo, sino como que no sabía la intensidad de las cosas. Y llegó a tal punto en el que ya lo que estaba haciendo, pues ya ni sabía bien que estaba haciendo el cura. Y pues no sirvió de nada. Porque Felipe, de hecho, le manda pues mensajes y le dice así de que, oye, pues es que no puedo dormir. O sea, despierto con maritones. Y o sea, esto va creciendo poco a poco. Y el cura así como de que, pues es que ya, o sea, ya no sé qué hacer. Esto ya está fuera de mis manos. Lo siento mucho, pero yo ya no puedo hacer nada pues por ti y por tu casa. De hecho, comenta que antes de que pasara todo lo del trapo este mojado con posiblemente sangre. Que sí pasaban cosas, pero pasaban como que dentro de la casa, no a él. Porque recordemos que él ya empieza a decir que le ocurren, o sea, que amanece con moretones. Que le, como que lo jalan de los pies y demás. Y esto está interesante porque él, como ya vimos ahorita, sube unas historias de lo que pasa en su casa. De las puertas que se tratan de abrir y demás. Y también sube unas fotos. Les pone unos filtros. Primero las sube con filtro, digo, sin filtro y después con filtro. Y con filtro sale como si algo, una sombra como que corriera de ahí. Y son varias fotos en las que hace esto como que del filtro y del no filtro. Y sí pareciera ser como si una sombra anduviera por ahí y hubiera dejado como su rastro. Hagan de cuenta. Bueno, eso es lo que yo puedo apreciar. Pero es en diferentes partes de la casa. Como si anduviera por toda la casa. Y pues esto es lo que anda dejando. Entre otras cosas, pues su gato sigue alterado. Quienes tenemos gatos saben que los gatos como que paran mucho las orejitas. Las ponen en punta. Así como cuando están escuchando algo muy atentos. Y esto es lo que hace su gato. También dice que está creciendo pasto de la nada en todo el patio. Excepto en el lugar donde tiraron el trapo. ¿Tiene algo que ver? Pues mira, no sé si tiene algo que ver. Pero así como que coincidencia. Tampoco creo que sea. Ahora, en la parte 3 de sus historias. Pues sí, uno sube varias historias de que los pasos, de que los ruidos y golpes siguen en su cuarto. Pero hay otro dato que él nos empieza a decir. Él que dice que el olor a óxido. O sea, quiero suponer que óxido es como un olor fuerte, un olor feo. Va y viene. Y pues quien ha visto las películas del Concur, ustedes saben que esos olores putrefactos que van y vienen. Pues no es nada bueno y no es que haya sido nada vivo. O sea, ya no estamos hablando como de un espíritu. Sino como de un ente demoníaco o un demonio. Y pues, ahora, él sigue en su búsqueda como de chamanes, de brujas, de curas que lo ayuden a limpiar su casa. Y habla con uno. Esta persona le dice que cortó la llamada porque nunca había sentido ni oído nada parecido con lo que estaba oyendo cuando estaba hablando con él. Y solamente estaban hablando por teléfono, no en persona. Y le dice que en vez de que se hablen por teléfono, pues que se reúnan en persona para ver en qué lo puede ayudar. Pero así de que ya lo más pronto posible porque sí hay algo fuerte ahí en su casa. ¿Se acuerdan que amanecía con moretones en las piernas y en los brazos? Pues bueno, ahora amanece con marcas en el cuello como si alguien lo hubiera estado ahorcando. O si lo hubieran querido ahorcar tanto que se le inflama toda esta parte del cuello. De hecho, tanto se le inflamó como toda el área del cuello que prefirió ir al doctor como para descartar. Y sí le dijeron así como de que pues qué te pasó, qué te hiciste o qué. Porque pues no tienes como algún daño interno como para que te haya pasado eso por fuera. Y bueno, es lógico pensar que como todo empezó a partir del trapo, pues que la gente le dice oye, ¿qué hiciste con el trapo? Él comenta que fue bañado en alcohol etílico y prendido en fuego. Porque al principio les comenté que no se podían deshacer de él. Así como lo tiraban, pues así esa cosa regresaba y parecía como que se lo aventaran desde fuera de su casa para que cayera dentro de él. Ahora no, no sé si es porque yo acabo de ver la película de... Ah, crucifixión. En esa película trataban a un demonio y ese demonio era representado con moscas. Me llama la atención que la siguiente historia dice que después de que escuchó zumbidos y varias cosas por la noche en la mañana, pues descubrió moscas muertas abajo de su almohada. ¿Podrá ser lo mismo? ¿Podrá ser el mismo demonio? Si es que hay un demonio en su casa, no sé. Pero ahorita me acordé justo porque acabo de ver la película de crucifixión. Y bueno, lo que ocurrió hace cuatro... hace dos días, perdón, fue que la misma gente que lo ve le empezó a sugerir que pusiera talco, estilo actividad paranormal, para si algo anduviera y que anduviera caminando, pues que dejara huellas. Y eso es lo que hace. En la entrada de su habitación puso bastante talco y al día siguiente dice que no había pisadas ni manchas en toda la casa, o sea que eso estaba bien, o sea que... o por lo menos ese día, pues no había ocurrido nada. Y bueno, lo último que podemos observar en sus historias que literal subió... Esperen. Hace unas cinco o seis horas fue que la segunda noche que utilizó el... pues todo el método del talco, pues ahora sí registraron unas pisadas. Y algo curioso es que como que el talco, como si el talco se subiera a la pared, o sea como si esa cosa anduviera por las paredes, que no sé qué tanto miedo me daría, que en vez de caminar anduviera trepado por las paredes. Pues no sé, yo creo que preferiría que anduviera caminando normal a que anduviera trepado por todos lados. Y pues la gente le pregunta así que cómo aguantas esto y él dice que la verdad es que tiene insomnio, que le da mucha... pues es que ya... imagínense. O sea, todos los que estamos aquí es porque posiblemente nos ha pasado algo parecido y pues no se siente padre y más que tú no sepas ni qué está pasando. Además, yo sé que muchos están pensando de que a lo mejor el gatito pues fue el que hizo eso, pero no, dice que el gato no tiene nada de talco en sus patas ni nada. Y además pues como que iba subiendo y pues están de acuerdo que los gatos pues sí... pues no trepan pares, ¿verdad? Entonces hasta ahorita, que son las 3 de la tarde hasta ahorita, esa es su última actualización, la segunda noche con el talco. Entonces pues vamos a ver qué sigue con este capítulo, esta historia de Felipe. Felipe, pero bueno, regálenme un like si les gusta este tipo de historias y pues vamos a ver qué pasa con Felipe. Y pues ya, entonces yo ahí les dejo su información por si ustedes quieren ir a buscarlo y pues seguirlo como que ahora sí en tiempo real o a esperarme a que yo saque la segunda parte de todo este caso. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que los quiero mucho, tengo muchos casos atrasados, así que perdónenme si no ha salido el que ustedes me han pedido. Los que han salido muchísimos, entonces pues tengo muchos pendientes. Pero de todos modos, si ustedes quieren que hable de un caso en especial, mándenmelo por mail o por DM en Instagram o en Twitter, etiquétenme. O si ven uno en TikTok, arrobenme ahí también. Luego de ahí soco muchísimos de muchas etiquetas que me hacen en TikTok. Así que por ahí déjenmelos y yo los estoy checando y los traigo como video. Les mando muchísimos besos. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden que subo 4 a la semanita. Y pues chequen los de la semana pasada porque pues subí igual 4. Los quiero mucho. Los estamos viendo en el siguiente video. Muchos besos, cuídense mucho, lávense las manitas, tomen agüita. Y pues ya, les mando besitos. Bye. Hola, yo de nuevo. Los saludos del día de hoy son para Domínguez Morales Oliver, también para Naim Díaz, otro más para Evaristo García, para Ángeles Munibe y por último, pero no menos importante, para Canelita Owo. Y doña tonta y doña olvidadiza, se le olvidó obviamente darles el emoji secreto, una disculpa, pero aquí puse 6 comentarios al azar que dije que sí, no, que me dijeron que sí querían que los saludaran, así que estos son los que les voy a poner hoy. Lo siento y si se me olvida, por favor, recuérdeme, mándenme mensajes hasta que se los ponga, por favor. Y ya. Bye.